Hat Boy Mafia Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Mocca con los monos que no están ubicando Joseamo en silencio y si vienen Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Mocca con los monos que no están ubicando Joseamo en silencio y si vienen Mi santo una nueve regando en tus bloques la nieve Los azules y los haters me llueven Copper y la valle cualquiera Me falta el repeto y te mueres En tus bloques te frenamos breve Hey Tan celoso llegame si puede Compré un paletino y estoy ready pa' ustedes Yo no muero roto la blicky de base famosa A mi pala tengo los mafiosos Corremos la calle el negocio Los monos a mi bloques no entran pa' que es peligroso Te encuentran tirao Notan donde estoy con ninguno me rozo Con mi coro armado Saben que si le frenamos vamos a dejar un pozo Atrás de la paca yo no ando en retoso Ey Yo quiero llenarme yo no ando en reposo Tony Montana moviendo locoso Quiero dinero nigga estoy ansioso Hasta que uno le saca son los más rabiosos Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que no están ubicando Ojo seamos en silencio y si vienen le mando Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que no están ubicando Ojo seamos en silencio y si vienen le mando ¿Quién pala de qué? Federales en Honda Accord Siempre moca que ellos llaman Bacol Bando se caliente y yo cierro y saco Buscándome el saco Gracias a la droga y te cato Salimos de un barrio ahora vamos pa' el naco Antes yo andaba a piarra con Kilo en un barco Los demonios mío Tienen hambre y quieren al malío Será por el sello que yo tan dolío Serán los diamantes los dientes mío Lo tengo mordío Cuerpos flotando en un río Te cacho en el patio y tú vas pa' el darío Yo te agarro en el paño y te dejo partido Bien ahí sin mi flow Con mis menores yo joseando el dough Tú me tiras negues damos co Atrás de los azules entrecando dope Atracando y de to' Si frenes no entrego lamento Tengo lo mío pa' todo el que fronteo Llegó GTA y la paga se sintió Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que no están ubicando Ojo se amó en silencio y si viene en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que no están ubicando Ojo se amó en silencio y si viene en el bando La carrera en chancleta con una tabla grandota Le hago yuca al idiota que en Instagram se desboca Y las vacas las explotan Su dirección y un pasamontañas pa' que no me reconozcan Si habla mucho te hay pie en la boca Esto es jabón y haciéndote coca Ando con una gata que cuenta los faldos Y esclava el perico Contigo no se mueve pero a mi ella me dio hasta el chiquito Habla de mi delito y con jabón mafia yo te la aplico Los bolsillos míos los buché de aquí con seis meses más Yo me cuase rico Dinero, yo quiero En mi coro son to' gatillero Empecé fue regando to' Grammys pero ahora me llegan entero Tu chorita cuero Yo ni loco se lo meto al pelo, hey Empecé fue regando to' Grammys pero ahora me llegan entero Hot Boy This is Hot Boy Records, you hear? Briga, nigga from DR Young, young jefe DTA Montana Monti Monti Don H Aprendete ese nombre Neni Meclando barra por barra Yai